De las más de 300 emergencias que surgen diariamente en la Ciudad de México, al menos 60% de estas son cubiertas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ELUM, pese a esto, iniciaron el año con ocho unidades menos. Apenas en septiembre pasado, el otro jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, realizó la entrega de ocho ambulancias y dos unidades con equipo especializado de rescate, pero las médicas ya no trabajaron este año. No. Te puede interesar, SSC aún. No despliega operativo especial ante casos de desabasto de gasolina en la CDM es elementos de esta institución, que prefirieron omitir su nombre. Aseguraron que para el inicio del 2019, las nuevas unidades ya no se encontraban en la base, sin que les dieran alguna explicación. Al hacer la entrega de las unidades, José Ramón Amieva destacó que las unidades se entregaron para dotar al Escuadrón de Herramientas para aumentar la capacidad de atención médica prehospitalaria. Para antes de septiembre, Herum contaba con al menos 20 unidades médicas, motocicletas y bicicletas, sin embargo, no todas cubrían las emergencias de la ciudad de México, ya que muchas permanecían en el taller por diversas fallas mecánicas. La llegada de las nuevas unidades se vio empañada por su emplacado, pues, señalaron, no contaban con láminas correspondientes para vehículos de emergencia, sino de carga particular, por lo que éstas las portaban pero en su interior. De acuerdo con los paramédicos entrevistados, tan solo el segundo día de este año, fueron cuatro las unidades médicas que tuvieron que suspender el servicio debido a fallas mecánicas, ya fuera en las luces de emergencia, motor y otras incidencias, a las que se sumaron diversas unidades en los días consecuentes. Este revés, más la poca disponibilidad de otras instituciones como el Centro Regulador y la Cruz Roja, ha provocado que las incidencias en la ciudad tarden más de media hora para ser atendidas, teniendo en fila hasta 30 emergencias. Los socorristas señalaron que las unidades con las que cuentan ya tienen el tiempo contado por las constantes fallas. Sociedad va, morena por ley contra obesidad política perfilan recorte del 30% en la SEP.